Televisión en movimiento ¿Qué tal, auditorio? Ya son las 11 de la mañana con 30 minutos, el momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. Nos vamos recio, nos vamos tendidos con los temas que hoy vamos a abordar en la señal 071 de ICI. Antes de iniciar y de darle a conocer el caso de Esteban Javier Gutiérrez Cris, por cierto, le voy a pedir a usted su colaboración, su apoyo para este joven que en los próximos días se va a someter a una cirugía de corazón abierto, nos va a explicar en qué consiste esta petición que tenemos el día de hoy, pero no quiero iniciar sin darle a conocer esta información que también es sumamente importante. Mire, esta fotografía está circulando ya, se emitió una alerta Amber para la localización de esta pequeñita, tiene cuatro meses de nacida, es hija de la señora Marta Martínez García y anoche fue robada, fue arrebatada con violencia de los brazos de su madre cuando ella transitaba en la calle de Río Chiquito y Río Chamizal en Santa Lucía del Camino. Ojalá nos puedan apoyar nuestros compañeros con esta fotografía de esta pequeñita, ella tiene cuatro meses de nacida y hasta el momento pues no tenemos información de dónde pudiera encontrarse en la ficha Amber que se emite. Se hace una precisión, se teme por la integridad física de esta pequeña, así lo especifica esta ficha Amber que se inicia luego de la denuncia que hace Marta Martínez García. Nos vamos tendidos, nos vamos recio con Esteban Javier Gutiérrez Cris, a quien saludo esta mañana. Javier, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Javier, platicando fuera de cámaras, pues estamos enterándonos un poquito de tu vida, de las adversidades por las que te ha tocado pasar, condiciones muy difíciles, pero que yo estoy seguro vas a poder superar tan pronto salgas de esta operación de corazón abierto a la que te van a someter en los próximos días. ¿Por qué no nos platicas un poquito en qué fecha te tienen ya programado para esta operación, en qué podemos ayudarte, Esteban, y cómo podemos hacerte llegar ese apoyo? Ok, adelante. Ok, este, encima ya no tengo cita, es mi última cita con la cirujana, pues anteriormente me habían pedido 12 donadores de sangre, 8 universales y 5 B positivo, casi ya tengo todos, las plaquetas ya las van a donar las chicas del laboratorio ellas mismas, entonces de ahí me hicieron un electrocardiograma, un teletórax y hace unos días un estudio de laboratorio, ya eso se lo voy a entregar mañana a la cirujana y tengo cita con el paraanestesiólogo, anestesiólogo, entonces tengo dos citas mañana temprano, ya había hablado con la cirujana y me dijo que la fecha iba a ser el día 29, lunes 29 a más tardar el día 3 de junio. La cirugía es a corazón abierta, es cambio de válvula, podemos decir que el corazón tiene cuatro llaves y de esas llaves se conocen como válvulas y una está realmente tapada, entonces eso no permite que la sangre suba y pues literalmente se quede abajo, el corazón se está inflamando, entonces realmente requiere un cambio de válvula, hay dos tipos de válvula, es una de cochino y una metálica, la de cochino te dura 3 a 5 años y bien cuidada 7, yo pedí gracias a Dios la de metal que te dura 10 años bien cuidada, hasta 20 años, entonces porque si no digo cada 5, cada 5 años otra vez abrirme el corazón, entonces una herida sobre otra herida pues lastima pues, entonces pedí la válvula metálica y literalmente la cirugía salía en 100 mil pesos, me hicieron un estudio socioeconómico en el hospital de especialidades, me la bajaron a 10 mil, pero no simplemente es pagar los 10 mil y ya, simplemente hay gastos extras como son 155 pesos por día de habitación y ciertos días los cubre el seguro popular, si se pasan 10 o 12 pues ya vienen en mi cuenta y después de la cirugía voy a tener un reposo alrededor de 20 a 25 días, yo realmente quiero estar bien y pues voy a agarrarme lo que es el mes, 5 días más para el mes, de ahí este, pues voy a hacer pequeñas cositas, pequeños esfuerzos pues, para seguir adelante. Tienes que seguir adelante Esteban, pero lógicamente para poder seguir adelante tienes que recuperarte después de esta operación, ¿qué tan riesgosa es someterte nuevamente a esta cirugía? Digamos que el cardiólogo me dijo esto, tu válvula está mal, si no entras a cirugía literalmente te quedan alrededor de 5 o 6 años de vida, se conoce como muerte silenciosa, me dijo, es realmente necesario que entres a cirugía porque puedes morir de una forma silenciosa, entonces realmente estoy mal de esa válvula y es la principal, pues la que sube hasta arriba, entonces realmente pues si necesito la cirugía sea riesgosa, porque si no entro a cirugía pues puedo morir. Por supuesto y hay que aprovechar que ya te tienen programado en el hospital de especialidades Esteban, después de esto vas a necesitar reposo, aquí es la situación que te preocupa a ti, ¿ya está cubierto el costo por esta operación? Sí, está cubierto el costo por esta cirugía, una persona buena de todo corazón la va a cubrir, pero lo que a mí me preocupa son gastos extras que vienen después. Por supuesto, tienes que cuidarte, tienes que comer, tienes que cubrir todas estas necesidades que tiene una persona, me dices que vives únicamente con tu madre. Vivo únicamente con mi madre y pues literalmente o trabaja o me cuida, entonces y obviamente no puedo salir del hospital de especialidades así en un pecero, ¿no? Irme en el urbano, pues es el proceso. No, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo sí necesito un poco de fondos, pues al menos para tomar un taxi, para unos medicamentos. ¿Cómo podemos ayudarte Esteban? Pues realmente yo le pediría un apoyo económico a la sociedad, si me puede apoyar y pues sobre todo si puede traer el apoyo a este foro. Sobre todo pues se va a necesitar dinero pues para comprar tanto medicamento, se va a comprar para los pasajes del taxi. Va a haber muchas cosas en el momento, pues. En el momento son otros gastos. Entonces realmente necesito ese apoyo. Pues auditorio, recurrimos a su buen corazón, a estos buenos sentimientos, que sabemos que se los tiene, porque ya en otras ocasiones nos han apoyado precisamente con casos similares. Esteban, Javier Gutiérrez, Cris está requiriendo esta ayuda que seguramente usted puede darle. Si usted quiere contactarlo directamente, con gusto le proporcionamos un número telefónico. Si quiere hacerle llegar esa ayuda a través de MVM Televisión y Espacio Ciudadano, puede traerla aquí, Belisario Domínguez 1200, Colonia Reforma, y tenga la seguridad que todo este apoyo va a llegar íntegro a las manos de Esteban Javier Gutiérrez, que dice, mire, me estaba enterando antes de entrar al programa de parte de la vida de Esteban, le ha tocado vivir una de adversidades y él tiene la intención de continuar sus estudios. Me platicaba de su paso por la secundaria, una situación complicada, por el Cobao de Pueblo Nuevo, donde fue también alumno, tuvo que continuar sus estudios en el sistema abierto, porque por ahí se encontró con una situación con una profesora que le afectó. Ingresa a los estudios superiores en la Facultad de Enfermería y bueno, una situación ajena a él también lo lleva fuera de esta institución, pero su deseo es seguir estudiando, ¿no, Esteban? Sí, mi deseo después de la cirugía es terminar una carrera, pues, no quedarme estancado, así, quiero ser alguien, pues, superarme. De igual forma, este, si de algo puedo apoyar a las personas, pues, lo haré. Si termino, no sé, de licenciado, apoyar a las personas, o termino cierta carrera, pues, seguir apoyándolas, pues, así como también algún día me están apoyando y me van a apoyar, pues, también hacer lo mismo, ¿no? O sea, mi idea es siempre recibir para apoyar o apoyar para apoyar. Todos necesitamos de todos. Claro, devolver un poquito de esto que la gente sin duda te ha dado, ¿no, Esteban? Sí. Y que te va a dar, por supuesto, en eso confiamos. Pues, se lo agradezco mucho y sobre todo a este foro, pues, a las personas que hicieron posible esta entrevista, pues, que salga al aire. Esteban, vamos a estar muy pendientes de tu caso, por supuesto, de la evolución después de esta operación y seguiremos insistiendo a la gente para que esta ayuda te llegue de manera inmediata y, por supuesto, como ya lo mencionamos, de forma íntegra. Esteban, Javier Gutiérrez, Cris, él va a ser sometido a una cirugía el próximo 19... 29 de junio. A más tardar del 3 de junio. A más tardar del 3 de junio. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Regresamos inmediatamente a la señal 071 de ICI, Espacio Ciudadano, un programa de MVM Televisión. Y con relación a la desaparición de esta niña, algunas personas dicen que ya apareció, pero la Fiscalía del Estado, a través de su área de no localizados, la sigue reportando como desaparecida. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, 0180077628. ¡Suscríbete al canal!